Bueno, vamos a hablar un poquito de mi presuntable que tengo acá hablado. La verdad, no tengo ganas de hablar de esta cosa, pero vamos a dedicarle unos segunditos. Y para decirle que, si no corta con lo que está haciendo, lo que quiere hacer, se la va a ver muy negras. Esto va de parte de Anonymous y nuestro equipo. Bueno, no solo se va a quedar en la nada, le va a pasar muchas cosas más. Esto no es una amenaza. Ni tampoco soy cualquier tiktoker de por ahí. Somos bastante del otro lado. Y no somos tiktokers y no lo hacemos a esto para ganar seguidores o lo que sea. Nuestra causa es justa y es lo que se debe hacer. Así como estamos convocando a muchas personas de bien a estar con nosotros y a formar parte de nuestro equipo. Ahora, Pablito, es hora de que te empeces a dejar de joder porque la Argentina ya cambió y va a seguir cambiando. Ustedes son el resto de lo que quedó del kirchnerismo, lo más barato que quedó. Y lo vamos a sacar. Esto es así. Lo vamos a sacar y lo vamos a eliminar uno por uno a los sindicatos. Ya no sirven. ¿Para qué tantas marchas, tantos cortes?